Posible alineación de Pumas para enfrentar a Chivas por la jornada 17. El torneo Apertura 2023 sigue con sus actividades semanales. El partido entre los Pumas de la UNAM y las Chivas está programado para que se lleve a cabo este sábado 11 de noviembre del 2023 a las 19 horas. Dicho partido viene siendo el sexto de los nueve duelos que siempre se programan en cada jornada de la Liga MX. Ambos conjuntos se verán las caras en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Casa del Cuadro Capitalino, sumado a lo ya mencionado, el partido será el tercero de los cuatro que se tienen programados para ese día. Por lo tanto, podría decirse que quedará en medio de las acciones de dicha fecha, pero sin duda es uno de los más atractivos de la jornada final. Los universitarios llegan a este cotejo como quintos en la tabla de posiciones y con el boleto directo a la liquilla asegurado, aspirando a dar el salto al cuarto lugar con un triunfo, mismo que dejaría amarrada la llave de cuartos de final contra el Guadalajara. Por su parte, Chivas llega con 28 puntos a este cotejo y los del rebaño solo aspiran a subir a la tercera plaza. Posible alineación Pumas, Julio González, Jesús Ripas, Natan Silpa, Lisandro Magallán, Adrián Aldrete, Eduardo Salpio, Ulises Ripas, Santiago Tricos, César Huerta, Juan Dineno y Gabriel Fernández.